El M-Council Sub-Zero recientemente obtuvo una mejora muy oculta, de que esta no fue explicada en las notas del parche de la 4.0, cosa que siempre hacen con algunos cambios pero nunca nos terminan avisando. Como pasó con la mejora de los carros, los cuales le dieron un aturdimiento en su primer ataque y nunca fue avisado. Gran cambio que mejoró a los carros tanto en utilidad como en combate. Bueno, ahora que pasó con M-Council Sub-Zero, resulta que recibió un bufeo sin que nos hayan avisado. Y lo que mejoraron desde Sub-Zero es que le añadieron un segundo finalizador de combo, ya que este antes solo tenía una, cosa que lo perjudicaba de mala manera y lo hacía bastante lento frente a los enemigos. Logrando que golpeen antes que vuelva a su postura normal, pero ahora se supone que con esta mejora Sub-Zero ya no tendría que tener ese problema, siéndolo mucho más rápido y efectivo dentro del combate. Acá les muestro el equipamiento que estoy usando, si quieren que Sub-Zero se vuelva aún más rápido e intocable de lo que ya es, le pueden añadir una pieza que le dé velocidad como esta de la Torre del Hechicero. Pero bueno, menos charla y más combate. Y este de acá sería el nuevo finalizador de combo que antes no tenía, creo que es el mismo que del Sub-Zero Silver de Sombra, me parece. Y la verdad que con este cambio, que sí o sí le faltaba a este Sub-Zero, ahora es un peleador muy pero que muy bueno, tanto de afuera como dentro del equipo MK11. Es que la velocidad de Sub-Zero más el congelamiento que le puedes aplicar al enemigo, lo vuelve totalmente imparable. Hay una diferencia brutal, no se puede ni acercar a mí, literalmente. Ok, le aplicamos al Kenji. Y sin problema alguno, con casi toda la vida, ganamos fácilmente. Ok, hay que tener bastante cuidado con el Sub-Zero que le llevo a Khan. Vamos a ver si lo podemos evitar. Ok, nos consiguió agarrar, nos va a sacarle la mitad de vida seguramente. Yo creo que con este nuevo finalizador de combo que tiene, además de hacerlo muy rápido y encima que tiene un daño tremendo ya de por sí Sub-Zero, yo creo que puede ser que se convierta en un muy buen peleador. No tal vez al nivel de Scorpio MK11, pero sí, ahora tiene bastante utilidad, ya que antes se usaba como support, gracias a su pasilla que hace que reviva a los personajes de MK11. Pero ahora yo creo que también se puede usar como peleador, ya que como ven, puede reventar a todo un equipo enemigo él solito. Bueno, le estás haciendo un poco de bullying a mi Fujin, no pasa nada, ahora le vamos a matar a este Shao Kahn y le vamos a hacer el Fatal Blow al Goro que está ahí con toda la vida. Le da como al Goro, bloqueamos, sacamos los Sub-Zero y... Bueno, hoy se come cuatro brazos. Vamos con la tercera pelea, peleas las cuales están haciendo carreras muy duramente por Sub-Zero. Uy, listo, tenemos velocidad. Bueno, no, bueno, nos para la puta madre. Ahora sí ganamos la velocidad atrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, no lo dejamos respirar. Le aplicamos con Inglasión. Le hacemos el nuevo Felizad de Combo. Y lo mandamos para el Gulag. Ok, ok, ok. Ustedes no vieron nada, ok. No puede ser. Ahora quiero ver cómo sería el Huracán de Fujin más el Congenamiento de Sub-Zero. A ver qué tan lento va el enemigo. Ya de por sí con el Huracán de Fujin va muy lento. No me lo imagino con la Congenación de Sub-Zero. Pero bueno, lo matamos. Se va para el Gulag también. Este secto también va a compartir el mismo destino. Dios mío, ¿qué le pasaron a los gráficos? Mirá cómo está ese Fujin. Es que ahora se siente muy diferente de Sub-Zero. Se siente muy rápido. Yo diría que ahora con este nuevo combo. Yo creo que ahora puede ser bastante igualado. Con el Scorpio MK11. Hablando del combate. Ya que Scorpio MK11 es considerado como el mejor peleador. Por así decirlo, del equipo MK11. Pero yo creo que ahora Sub-Zero tiene bastante potencial. De ser uno de los mejores peleadores del equipo MK11. Con este nuevo finalizado de combo. Ya tiene la recuperación que debería tener. Tiene la velocidad que debería tener. Y destrosa como debería ser. Yo creo que este personaje lo puede usar como support. Como peleador. Como luchador principal. Así que es un personaje muy versátil. Vamos a darle un poco de presión. Vamos a animo a Shang Tsung. Que está ahí parecitos sin haberlo tocado. Comemos al Kotal Kahn. ¿Por qué no? Le hacemos el segundo ataque. ¡Pum! Vamos a dejar que Sub-Zero termine el trabajo. Es que lo que dije. Es muy rápido ahora. Es increíble. Es que antes no lo usaba por eso. Es que no era tan rápido. Por ese ataque que tenía. Le faltaba algo. Y ahora que tiene el segundo ataque. Es totalmente muy divertido de jugar. Y muy buen peleador. Yo creo que estamos ahora en la última partida. Estamos en contra de Kenshi dos antiguos. Cosa que no le vamos a poder hacer ningún crítico. Pero a Sub-Zero no le importa. Porque es imparable. No tiene ningún drama. Bueno no. Se intenta tenerle poder. Pero resistimos. Y este Fujin. Se va a ir para el putísimo Kulag. Uy. Como me muere que esta queda. Se va a comer un rico Fatal Blow. Si, 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 si. Es que Dios mío. Destroza. Destroza de una manera. Es una bestia total ahora. Sacamos al Fujin. Vamos a derrotar a este Scorpion con el Fujin. ¿Por qué no? Le vamos a dar un poco de protagonismo también. Le hacemos el minijuego. Y lo derrotamos con el segundo ataque. Y cuidado que cae. Pumba. WTF. ¿No se murió? WTF. WTF. Tiene el retornajo en más. El escudo de hueso. Ok. Ahora si. Esta es la última partida. Estamos en contra de un Shaolin Kung Lao. No se que me para hacer. Pero bueno. Así lo quiere la vida. Le vamos a hacer bullying. Tenemos velocidad. Y este. Me huele que se va a ir también. Para el Kulag. Como se fue. Su maestro. Es que. Una vez que su cero obtiene esta velocidad. Nadie lo puede parar. Y esta queda. Se va a comer un rico. Especial ataque. Del 99%. Tomemos un poco al Jansung. No comemos a nadie. Obviamente. Y le vamos a hacer un ataque. Le sacamos el alma. Que no se la merece. O que este conoce. Piensa que puede hacerle algo muy sub cero. Pero ahora está en un gran problema. No te la puedo creer la mía. No te la puedo creer. Segunda vez que fallo el ataque sub cero. O que ahora sigue la última partida. Nos toca en contra de dos bronces. Y un rey en al X. Bastante equilibrado la verdad. O que nos toca matar el Jedi Rayo. Me da un poco de pena la verdad. Pero bueno. Hay que hacerlo. Y ahora sub cero. Contra un Lin Kuei. La batalla más épica jamás contada. La verdad que el rey está un poquito duro. Tiene 6.000 de vida. Y si me llega a dar con un ataque. Estoy más muerto que. Una abuela. Que no quiero decir el nombre. Porque si no me funan. Ok. Como dije. Listo. Ya. Si logra hacer el zoom de ataque. Por favor. Por favor. Ya está. Ok. Nos mató el sub cero. Llegó el momento. De que Fujin tome venganza. Le picamos el remolino. El huracán. Como se llame. Y con esto. Y un bizcocho. Hasta mañana. Hasta las 8. Pero bueno. En resumen. El sub cero Mk11 está totalmente roto ahora. Yo diría que necesita un refeo ya. Porque esta cosa es una máquina de matar. Así que si tenés a sub cero Mk11 en tu colección. Te recomiendo al 100%. Empezar a usarlo más seguido. Ya que como vieron. El solito puede destrozar a un equipo completo. Pero bueno. Espero que les haya gustado este vídeo. Y si fue así le apoyarían un montón. Dejando un like. Si te gusta su canal o contenido. No dudes en suscribirte. Para no perderte sus vídeos. Y estar informado sobre MkMobile. Además de que pasarás un buen rato. También puedes unirte a los miembros. Tocando el botón de unirme abajo. Cerca del botón de suscribirme. Además. Puedes seguirlo en sus otras redes. Como Twitter o Instagram. Hay también. Que casi me olvido. Puedes unirte al mejor Discord. Donde podrás charlar. Preguntar y compartir cosas. Sobre MkMobile. Si. Lo que me viva. Sub cero con voz de Ironplay Disco. Espero que tengan un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.